Bueno Rafa, supongo que será un orgullo para ti ser uno de los deportistas que van a participar en la primera edición del Campeonato de España de Paratriatlón. Pues sí, la verdad que sí, estoy contento. Es una gran emoción de que el triatrol ya sea también, empiece a hacer paratriatrol. Sí, y podemos pasar por donde sí ya no es participar en toda la edición del Campeonato de España, pero eso es interesante. Además tú eres un triatleta internacional, acabas de venir del Mundial de Australia y me imagino que te dará mucha alegría ver que cada vez nos vamos pareciendo más a otros países que hay en distintos lugares del mundo, ¿no? Por supuesto, poder competir a nivel internacional con países que, por la historia siempre está por delante en el tema del triatrol y sobre todo del paratriatrol. Es muy orgullo poder competir con ellos y estar al nivel de competición de ellos. Está claro que cada vez más os consideráis deportistas iguales que cualquier otro, ¿no? Por supuesto, yo me considero un deportista igual que cualquier otro deportista, este en la colección es que estoy en la mejor manera exactamente mejor. ¿En tu caso cuántas horas entrenas a la semana? En mi caso entreno bastante porque me suelo preparar triatrones de larga distancia, entonces el entrenamiento suele estar en torno a una media de unas 4 horas diarias aproximadamente, porque es la larga distancia de gran entrenamiento. Y bueno, supongo que esta modalidad, como va a intentar entrar en el programa olímpico, sería un sueño para ti llegar a poder ser alguna vez un deportista que esté en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Hombre, sería para mí un sueño y muy emocionante poder estar en la primera olimpiada en la que celebrara, en la que participara como triatleta, para triatleta, o sea, eso sería el sueño.